En una época en la que la juventud parece cotizarse en alza, llegar a los 38 años como lo ha hecho Andrea Casiragui es casi toda una proeza. La heroicidad de un chico que parecía siempre perdido, ensimismado en sus propias circunstancias personales y que hoy se ha reconvertido en un adalid del equilibrio vital. El hijo mayor de Carolina de Mónaco llegó a la madurez más estable sentimentalmente que cualquiera de su familia y habiendo roto sobre todo todos esos paradigmas que lo aquejaban. Como que los matrimonios de los Grimaldi no duraban y que ese joven delgado que en su juventud pasaba de fiesta en fiesta nunca maduraría y se quedara allí de fiesta en fiesta. Pero Andrea, que tenía solo 6 años cuando su padre, Estefano Casiragui, perecía, se iba de este mundo. En las escasas ocasiones en que la familia Casiragui ha hablado sobre sus parientes más conocidos, ha revelado detalles de cómo fue el trago de perder a Estefano en un incidente náutico cuando apenas tenía 30 años. Andrea fue quien más sufrió la partida de su padre. Según su abuela, la madre de Estefano, el hijo de Carolina solía ponerse la ropa de su padre solo para paliar el dolor que sentía. Ese niño triste se convirtió en un joven melancólico y algo disoluto que parecía que no sabía qué hacer con su vida. En las Islas Baleares aún recuerdan los veranos que pasaban Ibiza con el cabello largo, enmarañado ocultando las inmensas orejas y una billetera siempre llena. Sus hermanos pasarían su infancia en la Provenza Francesa a salvo de la prensa, pero cuando se hicieron mayores entraron de nuevo en la rueda monegasca y la prensa estaba ávida de saber de ellos. Entonces, rubios, guapos, adinerados, procedentes de la castigada dinastía Grimaldi, lo tenían todo para provocar el interés. Andrea, sin embargo, encontró su camino poco a poco. Hizo su primera aparición público oficial a los 19 años durante el Festival de Televisión de Monte Carlo, mientras estudiaba una licenciatura en Artes Visuales en la Universidad Maciel de Montreal, Canadá. En 2004 había comenzado una relación con una de las amigas de su hermana, la heredera Tatiana Santo Domingo. Nací de Nueva York y de ascendencia colombiana. Tatiana era casi tan tímida como él y venía de una familia que también estaba en el punto de la mira. Los jóvenes compartían el minúsculo círculo de amistades y una infancia similar. Con una salvedad, los Santo Domingo eran mucho más ricos que los Grimaldi. La pareja se mudó a París, donde él empezó a estudiar política internacional en la Universidad Americana. Completó sus estudios con un máster en the New York School de Nueva York y luego trabajó brevemente como becario en la Embajada de Qatar en París. Entre 2008 y 2009 pasaría ocho meses como profesor en Senegal como parte de sus tareas en la asociación AMADÉ, una fundación que busca ayudar a los niños en Senegal. Esa fundación está centrada en la atención de aquellos niños y jóvenes desfavorecidos. Y su presidenta es nada más y nada menos que Carolina de Mónaco, la madre de Andrea. Hace más de 50 años particularmente, conmovida por la tragedia que afectó a los niños de África y Asia, mi madre decidió movilizarse para proteger a la infancia. De este impulso nació la Asociación Mundial de Amigos de la Infancia, AMADÉ. Ahora, con una red de colaboradores desplegada en cuatro continentes, AMADÉ ayuda a más de 40.000 niños vulnerables cada año. Así que ahora, gran parte del día a día de Andrea es colaborar con esta fundación y otras fundaciones de forma puntual. Es una de sus múltiples labores filantrópicas. El eufemismo utilizado en su caso para decir que nadie sabe muy bien en qué emplea su tiempo. Pues se dice entonces que está en labores filantrópicas. Mientras su hermano Pierre está metido de lleno en los negocios inmobiliarios de los casiragui. Que se sepa, Andrea lleva una vida centrada en su familia y en la representación institucional cuando se le requiere. Cuando su tío lo llama que vaya a Mónaco a representar a su país. En estos años, al lado de Tatiana Santo Domingo, han formado una de las parejas más estables y raramente de la sociedad europea. Se casaron en agosto del 2013 en Mónaco, aunque luego montaron una celebración invernal en Gastat. Si, Gastat Suiza. Es estación de invierno en Suiza, donde a menudo los millonarios van a practicar esquí. Y lo hicieron solamente para agasajar a sus amigos. Su problema nunca ha sido el dinero. Andrea siempre ha sido un tipo libre de cualquier cohibición. Entre los dos, Tatiana y Andrea, se les calcula una de las grandes fortunas de Europa. Según datos publicitarios de Bucinist Insider, Tatiana tiene una cartera de nada más y nada menos que de 2.300 millones de dólares. Andrea también heredó mucho dinero de su padre. Algunas fuentes dicen que la fortuna de los casiragui está en más de 1.200 millones de euros. Pero su triunfo más personal es el de sus tres hijos, Sasha, India y Max, que permanecen a salvo de la curiosidad pública. Enternecen esas imágenes de Andrea besando a sus hijos pequeños o llevándolos de la mano en el Día Nacional de Mónaco. La única cita obligada de toda su familia. Al final, no es más que un padre amante de sus hijos. Y lo demás, él lo sabe, es secundario. Tan secundario como de fastidiarse de su vida tranquila y anónima en Londres e irse a Suiza a vivir, cambiar radicalmente de vida y mudarse a Sanen. Una pequeña localidad alpina en 2023. Así que si quieres saber un poco más de Andrea Casiragui, así que joven, con una vida nómada, una gran familia y una super fortuna. Siéntate, relajate, disfruta y somos 007 Arnie Vídeos, tu mejor opción. Y gracias por preferirnos, cada día somos más y tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Esas que tanto quiero sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Fue durante muchos años uno de los rostros más perseguidos del panorama internacional. Andrea Casiragui, el hijo mayor de Carolina y Estefano Casiragui, era una de las figuras más buscadas por las revistas del mundo del espectáculo. Al igual que en el pasado ocurría con su madre, el joven, que a pesar de pertenecer a la familia Grimaldi, no ostenta ningún título. Una cuestión que no ha puesto importante diferencia en su vida. Más allá de no tener un papel institucional. Pero ello no ha sido ningún óbice para que no haya tenido una vida al estilo real. Aunque ahora mantiene un perfil discreto, durante una época Andrea se parecía más a un Hannover que a su propia madre. Y es que acostumbraba mantener una actitud siempre rebelde, con continuos viajes y fiestas en Ibiza. Uno de los destinos predilectos de Ernesto de Hannover. Sin embargo, esa etapa hace mucho tiempo que ha quedado atrás, gracias en parte a su mujer, Tatiana Santo Domingo. De ser un joven de aspecto desaliñado, con gafas de sol y asiduo a las fiestas de la Isla Blanca. El primogénito de la saga Casiragui se ha convertido en un discreto miembro de la familia Grimaldi, cuya vida ha estado marcada por los focos, las luces y las sombras. Encarnadas especialmente en la trágica partida de su padre, Estefano. Cuando él apenas tenía solo 6 años. Así que huérfano de padre a los 6, y con una madre perseguida, y también escandalosa, con sus amoríos. Aquel niñito se iría poco a poco despegando del mundo, de su casa para convertirse en un hombre. Hasta poco antes de los 20, Andrea vivía alejado de los focos, en el idílico refugio de la princesa Carolina en Provenza. Pero era imposible que no llamara la atención. Su porte, entre regio y descuidado. Y su atractivo, le hicieron seguir la estela de su madre, en lo que respecta al aspecto sentimental. Durante un tiempo se pensó que Andrea había heredado la maldición Grimaldi, que tanto persiguió a la princesa de Hannover. O ex princesa, porque aunque no vive con Ernesto de Hannover, aún no se divorcian. Una teoría que pone en el punto de mira las dificultades de los miembros de la familia para encontrar el amor. Algo que al día de hoy sigue persiguiendo a Carolina. Pero no así a sus hijos. Ya que prácticamente todos, todos ellos, han logrado encontrar esa media naranja, esa estabilidad en ese ámbito. Carlota con Razan. Pierre con Beatriz de Borromeo. Y Andrea con Tatiana, Santo Domingo. Y fue precisamente en Ibiza donde puso punto final a sus romances anteriores. Con figuras como la española María Jurado. Sería la multimillonaria Tatiana, Santo Domingo, la que se cruzaría en su vida. En una noche de fiestas, claro, y cual más. Y tras siete años de noviazgo, Gassiragui dijo adiós a su soltería. Así que, una boda discreta en el Principado en 2013. Y religiosa en Gastad, Suiza, un año después. Pero con la asistencia de importantes figuras internacionales, la pareja tiene tres hijos y a pesar de que mantiene un perfil bajo, sin dejar de lado algunos pequeños escándalos, no deja de participar en algunos actos oficiales en Mónaco. Sobre todo, relacionados con el mundo del motor y grandes actos. Andrés es uno de los apoyos del Príncipe Alberto. Sí, con el que se lleva muy bien, aunque su papel institucional resulta anecdótico. No hay que olvidar que hasta el nacimiento de Jackie y Gabriela, las esperanzas de la sucesión estaban puestas en él. Un príncipe en la sombra que habría seguido la estela de su madre. Ahora, en 2023, parece que los vientos han cambiado. Andrea y Tatiana han decidido cambiar radicalmente su vida después de 11 años viviendo en Londres, donde habían fijado su residencia tras anunciar su compromiso. El hijo mayor de Carolina y su mujer han decidido mudarse a Sanen, una pequeña localidad alpina, muy cerca a Gastad. La pareja ya matriculó a sus tres hijos, a Sasha, de 9 años, el mayor, a India, de 7, y a Maximiliano, de 4, en la prestigiosa Escuela Internacional JFK, donde recibirán formación académica de acuerdo con el Plan de Estudios Británicos, además de realizar numerosas actividades deportivas en la nieve. El hijo de la princesa Carolina y la heredera colombiana llevaban una vida normal y muy anónima en Londres, como les gusta, pero tal vez en su decisión habrá pasado más el querer estar cerca de sus hijos durante su etapa escolar que cualquier otra cosa. Tanto Andrea como Tatiana también pasaron parte de su infancia en Suiza, donde estudiaron en exclusivos colegios. Como se recordará, además siempre han estado muy ligados a Gastad, la estación invernal en la que en 2014 celebraron su boda religiosa. Así que literal, hace ya tiempo que ser alteza y vivir en Mónaco le quedó pequeño a Andrea Casiraghi. Habla perfectamente tres idiomas, francés, inglés e italiano, pero una cosa sí queda clara, una personalidad muy tímida, un joven rebelde, pero que a pesar de tener muchas novias, no ha sido hombre de muchas mujeres. De ejemplo está que se casó con Tatiana Santo Domingo y todavía vive con ella, y nunca se le ha conocido una aventura, y ya van más de 11 años juntos. Así que así viva Andrea, Andrea Casiraghi, y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos, y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, eso es que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas.